¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando aún no tenemos manga, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Así es, nos encontramos en uno de los mejores puntos del arco final de Boku no Hero Academia, ya que Deku finalmente ha llegado al campo de batalla demostrando por qué es el prota. Pero bueno, en este video estaremos respondiendo las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por nuestro miembro del canal Alex Gamer, que nos dice Buenas Dioses pregunta ¿Deku está usando el 100% del One for All con todos los dones o los usa en porcentajes? Es decir, 50% con el Fallin, 10% de cambio de marcha, etc. Y de ser con porcentajes, ¿crees que Deku puede alcanzar la singularidad? Pues datas son los mejores. Y bueno, la verdad es que esta duda surge debido a que vimos que Deku es extremadamente superior a Shigaraki. Independientemente de que al parecer él también tenía la capacidad física de un All Might al 100%. Pero a mi parecer lo más lógico es interpretar que Deku alcanza el 120% gracias a la suma de los Quirks. Es decir, 45% del One for All más el pseudo 100% gracias al Fallin. Y después una maximización gracias al cambio de marcha, lo que lo lleva al 120%. Y a mi parecer la razón por la que Deku se ve tan superior a Shigaraki es debido a que él puede hacer uso de todos sus Quirks. Mientras que Shigaraki simplemente depende de su fuerza física. Uno de los Quirks más importantes a mi parecer por parte de Deku es el de sensación de peligro. Ya que por ejemplo en algún momento Shigarafo decía que podía predecir la trayectoria del ataque de Deku y así lograr impactar. Pero gracias a sensación de peligro Deku puede anticiparse a todo esto. Y es por eso que Shigaraki no puede contactar ni un solo golpe. Independientemente de que la fuerza entre ambos no es tan distinta. Y precisamente por esta razón yo creo que sí Deku todavía puede aumentar más su poder. Esto directamente si es que lograra controlar el 100% del One for All maximizándolo con Fallin y con cambio de marcha. La verdad es que Deku sin problema podría llegar a un 200% o hasta 300% combinando su máximo poder. A mi parecer el único problema de utilizar todo este poder es que su cuerpo no podría soportar toda esta presión. Y es ahí donde iríamos a la singularidad del Quirk. Como sabemos la singularidad del Quirk consiste en que el cuerpo del portador se adapta a los Quirks para poder sacar el máximo potencial de los mismos. En este caso creo que uno de los power-ups futuros para Deku será esto. El hecho de que él pueda usar el One for All al 100% y potenciarlo con Fallin y cambio de marcha. Obteniendo a la vez también la singularidad. A mi parecer esto podría darse en el momento en el que Shigarafo desbloquee todos sus Quirks. Ya que Deku va a necesitar de una potencia como esta para derrotarlo. Esto debido a su regeneración y que Deku tendrá que atacar con todo su poder de una sola vez. Pero bueno sin duda alguna el poder que está mostrando Deku es realmente impresionante. Y yo si creo que todavía puede ir más allá. Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Lindo Cat y nos dice. Saludos Pokedra tengo dos preguntas. Número 1 según Horikoshi Shoji va a tener un papel importante en el arco final. Y seguramente contará con la ayuda de Stain. Entonces será que tenga junto con Koda nuevos power-ups? De principio yo creo que sí. Como sabemos en este punto Shigarafo confió una tarea bastante importante a Spinner. Y aquel que está a pie de guerra para detenerlo es el mismísimo Shoji. La verdad es que creo que se va a desatar una batalla realmente impresionante. Y será el momento de brillar por parte de Shoji. Creo que este también podría ser directamente una batalla de ideologías. Ya que como sabemos tanto Spinner como Shoji van a representar a la sociedad mutante. Honestamente si me lo preguntas a mí una de las causas que más entiendo es la de Spinner. Es decir a los mutantes por el solo hecho de verse diferentes ya los discriminan. O los consideran como villanos. Vimos un claro ejemplo de todo esto con la chica furra. La cual era completamente inocente pero simplemente por su apariencia no la querían dejar entrar a los refugios. Creo que este sí es uno de los puntos que está mal en la sociedad de Boku no Hero Academia. Y es por eso que Spinner tiene tanto apoyo. Es de aquí donde Shoji debe mostrarles que a pesar de tener esta mutación él puede hacer cambiar las cosas. Y bueno sin duda alguna también creo que se va a requerir de un power up por parte de los estudiantes. Ya que por lo visto Spinner tendrá una gran cantidad de quirks entre manos. También como lo mencionas la participación de Stain será clave en todo esto. Y las cosas se van a descontrolar. Tengo muchas expectativas con respecto a todo lo que pueda ocurrir. Y por otro lado Lindo Cat también nos pregunta ¿Creen que Deku y Bakugo compartan de nuevo el One for All o utilizarán una nueva técnica? Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Honestamente de principio parecería que Bakugo no tiene nada que hacer. Ya que a pesar de que nos mostró su power up honestamente no se me hizo la gran cosa. Pero eso de compartir el One for All podría tener mucho sentido por lo que vimos antes de la supuesta muerte de Bakugo. Ya que este tuvo una especie de conexión con la esencia de All Might. Por lo que esto podría llegar a suceder. Es decir que en algún momento Bakugo comparta el One for All. O al menos obtenga el poder de All Might. Creo que si lamentablemente para los haters de Bakugo este va a tener mucha relevancia en la batalla final. Y bueno continuando ahora con la pregunta número 3 de Akira Genius nos dice. Hola Pokedra en esta ocasión tengo dos preguntas excelente. Número 1 ¿Crees que Shinzo pueda jugar un papel importante en la guerra para detener a Giganto Maquia? Claro que si. Creo que este va a ser su rol principal. Y creo que nadie tiene la fuerza bruta necesaria como para pararlo. La verdad es que yo creí que Star and Stripes podía mantenerse con vida precisamente para enfrentar a esta bestia. Pero creo que en este punto el único que puede hacer algo será el mismísimo Shinzo. Obviamente tal vez haya problemas ya que creo que también Mina debe reivindicarse por lo que ocurrió en la guerra pasada. Pero aún así creo que Shinzo podría ser la clave para detener a esta bestia. Por otro lado Akira también nos dice All for One en la batalla actual que tiene contra Deku. Estará usando el queer de Ragdoll para comunicarse con los demás villanos. Y bueno esta es una posibilidad. Aunque también recordemos que en este punto Skeptic tiene hackeados prácticamente todas las instalaciones de la UA. Por lo que incluso este podría establecer la comunicación entre los villanos. La verdad es que creo que sin problema All for One puede seguir coordinando todos los ataques. Como sabemos al contrario de la guerra anterior en esta guerra los villanos si están más preparados. Así que la batalla está muchísimo más pareja. Y bueno por último Akira nos dice. Están de acuerdo que Shigaraki y Davi mueran sería un final perfecto y cierre para los personajes. Y bueno a pesar de que si podría ser el escenario más factible. Yo no estoy tan seguro de que lleguen a morir. Ya que sabemos que uno de los objetivos principales de dos de los héroes más importantes que hay es salvar a estos dos. Tanto Shoto como Deku quieren salvar a sus respectivos enemigos. Por lo que yo dudo mucho que en ambos casos se repita la misma situación. A mi parecer por lo menos uno si se va a salvar. Creo yo también que debido a la historia de ambos personajes el cierre perfecto para ellos sería su muerte. Tal vez con algún arrepentimiento a final de cuentas. Pero creo que ese sería el final más adecuado. Aunque no estoy muy seguro de que vaya a suceder tal cual. Por otro lado ahora continuamos con Cristóbal Taiba que nos dice. Hola dioses esperando que estén bien tengo tres preguntas. Número uno que les ha parecido de momento la sexta temporada. El opening, ending y que esperan ver más. Y bueno la verdad es que sin duda alguna la sexta temporada es de las más emocionantes que hemos tenido en Boku no Hero Academia. Ya que desde el principio tenemos acción. La guerra comienza prácticamente desde el capítulo 1. Y eso es algo que me encanta. Hablando con respecto al opening y el ending. La verdad es que me gustaron pero tampoco es que hayan sido de los mejores para mí. La verdad es que justamente el opening anterior me gustó más. Aunque claramente creo que esto ya depende más de las opiniones de cada quien. ¿Y qué es lo que espero ver más? Pues básicamente el momento en el que Shigaraki se libera. Quiero ver cómo desarrollan el Quirk de Deterioro. Ya que es un ataque completamente abismal. Pero vamos a ver cómo logran esta animación. Tal vez con puro CGI por la escala del ataque. Pero bueno estoy ansioso de verlo. Por otro lado la segunda pregunta nos dice. ¿Llegará Stain al campo de batalla de Spinner, Shoji y Kurohiri? ¿Y qué papel podría tener en todo esto? Y bueno como ya comenté anteriormente. Hay un duelo de ideologías entre Spinner y Shoji. Y creo que Stain podría ser la clave para tratar de hacer recapacitar a Spinner. A pesar de que en este punto pareciera una bestia fuera de control. Creo que Stain sería de los pocos que podría calmarlo y hacerlo recapacitar. Ya que sabemos el significado que tiene Stain para Spinner. Básicamente es su ejemplo a seguir. Y todas sus creencias se basan en lo que Stain hizo anteriormente. Por lo que creo que si será extremadamente importante. Y ahora si por último Cristóbal nos dice. Veremos más del trasfondo de All for One. En lo que queda del arco. Ya que han sido trozos pequeños de su historia. Saludos desde Chile. Y la verdad es que a mi si me gustaría tener un flashback mucho más concreto de All for One. Ya que como dices hemos tenido pequeñas partes aisladas. Pero me gustaría muchísimo ver la perspectiva de este personaje. Algo que me llamó mucho la atención. Es que en el flashback que se nos muestra con respecto al segundo portador. Vemos que All for One está llorando. Por lo que si al parecer de una u otra forma. El también ha atravesado momentos difíciles. Y tiene sentimientos. Por lo que sería bastante interesante que se nos muestre mucho más de su historia. Y el porqué de sus motivaciones. Ya que a pesar de que creo que All for One es un excelente villano. Creo que si le falta un poco más de trasfondo. Y si espero unos cuantos capítulos dedicados a este personaje. Pero bueno ahora continuamos con San Agustín 19. Que nos dice. Hola Pokedra. Aquí les dejo mi pregunta. ¿Será posible que Deku separe la conciencia de Tenko Shimura. Del cuerpo de Shigaraki o Tomurafo. Y si es así Shigaraki perderá el quirk de Deterioro. Si pierde la conciencia de Tenko. Y bueno esta teoría me parece bastante interesante. De primera instancia creo que esta sería la mejor resolución. Como para salvar a Tenko. Y creo que es factible. Debido a que como se menciona. Si la conciencia de Tenko logra separarse. También se podría crear sin problema un cuerpo para Tenko. Ya que Shigaraki puede crear cuerpos ilimitados. Creo que también tal vez Shigaraki podría ver a Tenko como una debilidad. Ya que a lo largo de la batalla le ha ido afectando. Así que también el mismo Shigaraki podría decidir por el hecho de separar a Tenko de su cuerpo. Para así quedarse solo con lo mejor de él. Obviamente uno de los efectos secundarios como lo menciona. Sería perder el quirk de Deterioro que es originalmente de Tenko Shimura. La verdad es que esto me parecería extremadamente interesante. Y sería una solución para salvar a Tenko Shimura. Pero a la vez acabando con Shigaraki. La verdad es que creo que si hay posibilidades de que esto ocurra. Pero bueno ahora pasamos con Diego Mejía que nos dice. Hola Pokedra tengo dos preguntas. Sabiendo que Bakugo revivirá sí o sí. Creen que deba volver a la pelea o salir junto a los héroes heridos. El power up que le dieron antes de su muerte. Creen que sea suficiente para pelear contra Shigaraki y All for One. O no creen que esté al nivel de Deku. Y bueno como ya mencioné anteriormente. Yo creo que Bakugo sí o sí va a regresar. Aunque actualmente no está al nivel de Deku y Shigarafo. Por lo que pienso que va a tener un power up adicional. Muy probablemente relacionado con el One for All. Por otro lado Diego Mejía nos dice. ¿Qué peleas creen que veremos más? Y sabiendo que Horikoshi dijo en su nuevo comentario. Que el manga no acabará tan pronto como pensaban. ¿Creen que lleguemos a los 400 caps? Y bueno sí como lo comentas. Horikoshi mencionó que calculó mal los capítulos que faltaban para el final de Boku no Hero Academia. Ya que todavía queda bastante historia por contar. Y no va a terminar en este año. Por lo que al ritmo que vamos. Y tomando en cuenta las batallas que quedan. Yo creo que sí podríamos llegar sin tanto problema a los 400 capítulos. Sobre todo tomando en cuenta también el aspecto. De que tal vez veamos un flashback de All for One o algo por el estilo. Las cosas se alargarían mucho más. Y ahora hablando de las peleas. Creo que más que nada ya están marcadas en los diferentes campos de batalla. Lo más interesante serían las llegadas extra que pudiéramos ver. En este caso como se menciona. El mismísimo Stain. Algunos de los villanos que tal vez pudieran recapacitar. E incluso los héroes del extranjero. Creo que eso sería lo más emocionante en cada campo de batalla. Y ahora sí pasamos con la última pregunta de Abraham Aldaz. Que nos dice. Hola Pokedra tengo tres preguntas. Número uno. ¿Creen que Deku durante la batalla pueda volver a usar el Quirk del segundo portador? Y yo creo que sí. A pesar de que se haya dicho que solo lo podrá usar durante cinco minutos. Creo que en determinado momento ya sea que tenga que descansar o algo por el estilo. Él podrá volver a usarlo para ponerle punto final al combate. Es por eso que tal vez en determinado momento lleguemos a ver la situación. De que otros tienen que enfrentar a Shigarafo para detenerlo mientras Deku descansa. Por otro lado también nos pregunta. ¿Creen que en la batalla final de Deku y Shigaraki sea en tierra y no en la fortaleza aérea? Y bueno el problema de que la batalla final sea en tierra es el deterioro de Shigaraki. Si se llegara a cumplir la teoría de que Tenko y Shimura se separa y a la vez deterioro. Creo que una batalla en tierra tendría mucho más sentido. Ya que así Shigaraki no podría afectar un área tan grande con su deterioro. Y la batalla podría desarrollarse de mejor manera. La verdad es que a mí sí me encantaría que todos en Japón se enteren que Deku está luchando contra Shigaraki. Y que directamente este héroe es la última esperanza del mundo. La verdad es que esto es totalmente impresionante. Ya que digo del mundo porque sabemos que incluso otros países ya están pensando en rendirse frente a Shigarafo. Pero bueno ahora sí pasamos con la última pregunta de Abraham Aldaz y nos dice. ¿Creen que las luces que salieron de Shigaraki pertenezcan a su familia y amigos en la liga? Como Twice y Magne que ya murieron. Y la verdad es que no tengo la menor idea. Pero yo creo que sí deben simbolizar quirks o almas de alguna persona. No sé cómo harán efecto todas estas pero por ejemplo espero que no sea Twice. Porque si no Shigarafo puede crear un ejército de sí mismo y todo estaría perdido. Así que espero por el bien de la trama que no sea el de Twice porque sería una verdadera locura. Pero sí creo que Shigarafo podría recibir algunos quirks que de alguna manera se liberen del borrado de Aizawa. Pero bueno ya veremos lo que sucede en el próximo capítulo. Y de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Roje, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.